Perdóname mi amor, abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname Con la bendición de Dios, nace ese nuevo sentimiento Abro pasión, Goralba, un solo corazón, amor chiquita Ahora que te vas, yo no voy a decirte Que ya no puedo más, te sonariste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te las quimé Si no de un tonto fui, no sé Ahora que te vas, siento morirme Que ya no puedo más, te sonariste No vamos a empezar una vez más Ya si seré tú y yo nomás Si me das loco de tu mirada Ven, perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname Muchas gracias Muchas gracias Estudios Más record Buena bien Riquito papá Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más, te sonariste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Si todo el tonto fui, no sé Ahora que te vas, siento morirme Que ya no puedo más, te sonriste Volvamos a empezar una vez más Ya si seré tú y yo nomás Si me das la oportunidad Perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname mi amor Abrázame mi amor Te quiero amor, regresa por favor, vuelve otra vez Perdóname Muchas gracias Chile, Argentina, Brasil, Perú Allá nos vamos Siempre con la humildad Un solo sentimiento Desde la paz Bolivia Chiquita